Reflexión sobre el aborto es ver el amor con el que fui concebida. Todo parece indicar que voy a ser la niña más feliz del mundo, ¡yeah! Mami, ha pasado ya un mes desde mi concepción y ya empiezo a ver cómo mi cuerpecito se empieza a formar. Digo, no soy tan bonita como tú, pero dame una oportunidad. ¡Estoy muy feliz! Pero hay algo que me tiene un poco preocupada. Últimamente me he dado cuenta de que hay algo en tu cabecita que no te deja dormir. Pero bueno, ya se te pasará. No te apures. Mami, ya pasaron dos meses y medio y la verdad estoy feliz con mis nuevas manitas. Y de veras que tengo ganas de utilizarlas para jugar, acariciarte, tocarte, abrazarte. Mamita, dime qué te pasa. ¿Por qué lloras todas las noches? ¿Por qué cuando papi y tú se ven, se gritan tanto? ¡No me importa! ¡Es tu problema! ¿Ya no me quiere o qué? ¡Yo no sé cómo le va a dar! ¡Voy a hacer todo lo posible porque me quieran! Han pasado ya tres meses, mami. Te noto muy deprimida. No entiendo qué pasa. Estoy muy confundida. Hoy en la mañana fuimos al doctor y te hice una cita para mañana. No entiendo. Yo me siento muy bien. ¿Acaso te sientes mal, mamita? ¡Mami! ¡Ya es de día! ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa, mami? ¿Por qué lloras? No llores, si no va a pasar nada. Oye, mami. No te acuestes. Apenas son las dos de la tarde. Es muy temprano para irse a la cama. Aparte, no tengo nada de sueño y quiero seguir jugando con mis manitas. ¡Ah! ¡Au! ¿Qué hace ese tubito en mi casita? ¿A poco es un juguete nuevo? ¡Oigan! ¿Por qué están succionando mi casa? ¡Mami, esperen! ¡Esa es mi manita! Señor, ¿por qué me la arrancan? ¿Que no ve que me duele? ¡Ay, mamita! ¡Defiéndeme, mamá! ¡Ayúdame! ¿Que no ves que todavía estoy muy pequeña y no puedo defenderme? ¡Mami, mi piernita! ¡Me la están arrancando! ¡Por favor! ¡Dile que no sigan! ¡Te lo juro que ya me voy a portar bien! ¡Ya no te vuelvo a patear! ¿Cómo es posible que un ser humano me pueda hacer esto? ¡Para ver cuando sea grande y pueda! ¡Ay, mamá! ¡Ya no puedo más! ¡Mamá! ¡Ay, mami! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Mami, han pasado ya 17 años desde aquel día y yo desde aquí observo como todavía te duele esa decisión que tomaste. Por favor, ya no llores. Acuérdate que te quiero mucho y que aquí te estoy esperando con muchos abrazos y besos. ¡Te quiero mucho, tu bebé! Quizá Dios prefiera sobre todas las cosas que des a tu hijo en adopción antes de que le quites la vida. ¿Acaso crees que naciste el día en que celebras tu cumpleaños? Para la sociedad, sí. Pero para Dios, tú naciste el día en que fuiste concebida. Reflexiona y piensa. Dale una oportunidad a la vida. Perdón la vida. El día de la vida. Fue una sola. Fue una sola.